Una piel con tono oscuro es el resultado de una sobrecarga de melanina. Nuevo Big White Advance de Vichy. Disminuye la transferencia de melanina para corregir las manchas y aclarar la piel. Clínicamente probado. Big White Advance. Creme intensiva despigmentante. De 20 ensalos. Vichy. La salud también está en la piel.